Es lo que más extraño de él, sus apapachos también. Entre lágrimas, Marta Mariana Castro revela lo que más extraña de Fernando Luján. El 11 de abril se cumplieron tres meses de la partida física del actor, por lo que su esposa lo recordó con una misa, en la que al finalizar no pudo ocultar el dolor que la acompaña por la ausencia de su amor. Marta Mariana aseguró que a medida que el tiempo transcurre, es mucho más difícil intentar ser fuerte, agradecer a la vida y entender que los seres humanos están en el aquí y en el ahora. Como además a medida que el tiempo pasa, pues es más difícil, intentando ser fuerte, agradeciendo la vida, intentando entender el aquí y el ahora, que somos eso, al final de cuentas nada más. Contó que lo que más extraña de quien por más de 30 años fuera su pareja, es el olor, aparte de sus abrazos. Lo extraño mucho su olor, lo recuerdo mucho, es lo que más extraño de él, sus apapachos también. También habló de cómo ha vivido el duelo el hijo que tuvo con el histrión, Franco Paolo, afirmando que se quiere hacer el fuerte. Creo que Paolo todavía no ha iniciado tanto el proceso, a veces siento que se quiere hacer como el fuerte, es un chavo que también es así. Al hablar de la relación que el joven tiene con el resto de los hijos del artista, aseguró que a pesar de que siempre fue muy abierta con la idea de acogerlos a todos como una gran familia, cada uno ha hecho su vida y vive en procesos diferentes. Nunca tuvo presencia de sus hermanos. Acuérdate que también yo en ese sentido fui una esposa muy abierta y muy tratando al principio de la relación con mi esposo, como de unir, dije, ay, pues todos son hijos de la misma mamá y hacía una bola de locura. Siempre terminaba muy mal. Ante la ausencia de él te das cuenta cómo al final del día cada uno de ellos está teniendo también su proceso diferente. Los hermanos están más unidos, los que justamente son de la misma mamá y los que no son de la misma mamá, pues no tanto. Así son las cosas. Con referencia al juicio que sigue adelante para recuperar su casa tras haber sido invadidos, la actriz compartió que la gran lección es desapego. Aunque dijo que en el inmueble sí hay muchas cosas que quisiera conservar y recuerdos imborrables, pero que al final del día debe dejarlo ir, lo aprenderá. Creo que la gran lección, por lo menos para mí en este momento, se llama desapego. Una casa, pues es una casa también, ¿no? Sí hay muchos recuerdos, sí hay muchas cosas que quisiera que volvieran a mí. Pero también, si la lección es dejarla ir, pues la aprenderé. ¡Gracias!